Oh, ¿y acaso? ¡Tira sin mano! 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 Gracias por ver el video 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 Alright Puta la wea Ah, calambre Ah, no... 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 ahora se va a seguir cambiando ¿Qué pasó? Trayó algo. ¡Chuta! ¡Dale! 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 por ahí, me había confundido en cada uno. El que llega último va a comprarle empanada. Por acá es la puga. ¡Hola! 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 ¿Qué pasó? ¿El hombro? ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¿Qué te pasó? Ahora tienen que llegar hasta ahí nomás donde llegan los autos, y que alguien en el auto después se devuelve. ¿Dónde llegan los autos? Hasta ahí donde estuvimos parados harto rato. Hasta ahí. ¿Dónde llegan los autos? ¿Dónde llegan los autos? ¡Nosotvo! ¡Feliz nuestro autos! ¡Feliz nuestro autos! Gracias. 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 Don Cruz, ¿y cómo está? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo lo acomodamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Siga alcanzándose. Entra para allá. ¡Bien! 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 ¡Déjate las piedras! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. Esa es la sabatilla. Gracias. 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 ¿Cuál es el agua? ¿Qué pasó? Agua cansa más. Este sendero es bacán. Lo único que es el fome es que no hay viento para ninguna hora, ningún día, nada. Es que he venido para acá y nunca había viento. Ah... Entonces, ese igual te cansa. Interesante. Ese igual te cansa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay. Ya, ve. Ya, ve, cocinamos. Ya, ve. Ya, lo tiramos. Shaluaite, mire. Ya, la reina, a seguir la reina. Empanada Empanadita Pues se va la reina, sigan a la reina Empanada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡No! ¡Por ahí! ¡Ya, hasta arriba! ¡Ay, qué guapo, hueón! ¡Vamos! ¡Suelte el freno! ¡Ya, suéste! ¡Uh! ¡Ya, ahora pedaleas! ¡Cuándo perder el pique, po! ¡Viene la darle, que está! ¡Lisa, lisa! ¡Vamos, bestias! ¡Saltá, querida! ¡Ya, buscadón! ¡Por ahí no, hueón! ¡Se culó de ese arma! ¡No, hueón! ¡Por tu izquierda, no! ¡Corre, postre! ¡Ya, buscadón, juez! ¡No, perdón! ¡Sí, ayudan! ¡Pero te voy a tener a mí, po! ¡No, hueón! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ayúdenme a la carita! ¿Me está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien loco? ¿Qué es lo que usted ve? Está bien mal. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos, la tierrita nomás que está ahí! Hacemos un rayito nomás. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Viste, me tirasí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A qué opinas con el 6 y la Josecina? En su vuelta corta, estoy la más feliz. Porque ese poco no me sumo en el grupo grande. Tengo que estar esperando el resto y todo. ¿Y la Jose, va siempre... Va a la par, entonces le pasa… ¡Sí, fluido, rabio! ¡Ah! ¡Fluido, rabio todas la Josecina! Claro, porque... ¡Pero! Alguien no tiene que esperar, ron, que yo sé que tengo que estar en el barco! ¡Vamos a matar la coperosa, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vay! ¡Sus la guay! ¡Bueno, chico, de gaipe, vay! ¡Muy de barra! ¡Anda! ¡Bueno, pierdele el pie y le da mani, güey! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ceca por acá! ¡No, sí! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Agárra el casco! ¡Aguien! ¡Arra el casco entonces! Costa, costa Tienes que subir alto Si, ya está ¿Te gusta subir esto por acá? Ya son las dos ¿De qué? Si vamos para abajo, para arriba Está ahí como medio corto de funda de freno Del cambio La verde Tengo, pago, pago Tengo como desiliecito Tengo como desiliecito Tengo como desiliecito Tengo como desiliecito Gracias. 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 En esto que da esa piedra que está ahí, empare. Eso, para ahí. Oiga, me que cargada esta señorita. Ya, dale Ahora dale, fuerte Eso, por ahí Ya, dale 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 Ya, dale